La mujer se levantó de repente del suelo con los pies en el aire. El marido se apresuró a llamar a los servicios de emergencia, pero los paramédicos no consiguieron que los pies debía tocaran el suelo ni se movieran con todas sus fuerzas. Después de que hayan pasado varias horas, los médicos comprobaron que había subido varias veces más que antes. Se había elevado unos centímetros más que antes. No podían hacer nada al respecto. Solo pudieron sacarle sangre para hacer más pruebas. Mientras flotaba en el aire, no podía hacer nada. Incluso para ir al baño y comer, incluso para dormir, tenía que flotar en el aire. En pocos días, había subido hasta el techo. Ese día llegó un especialista. Realizó una serie de experimentos con Bia. Les dijo que al ritmo actual de la altura, dentro de 10 semanas, Bia estará a 12.000 pies. Allí necesita mantenerse caliente y necesita oxígeno. En unos meses romperá la línea del Carmen y saldrá por fin al espacio exterior, lo que significa que estará muerta. Y hasta ahora, los expertos y estudiosos no han logrado encontrar una causa o una solución a este fenómeno. Lo único que se puede hacer ahora es hacerle la vida cómoda. Su marido y su hija se vieron abrumados por esta noticia desesperada. Los ojos de Bea estaban rojos, pero en vano. Como Bia había llegado al techo, su marido había cortado el primer piso para que Bia se pusiera de pie. Pero ella seguía subiendo. Pronto llegó a la habitación de su hija en el primer piso. Su hija quería dejar los exámenes para poder quedarse en casa con su madre. Al oír esto, Bia arreprendió emocionalmente a su hija. Le dijo que se concentrara en sus estudios y que no dejara que la afectara. Estaba claramente preocupada por la otra persona, pero sus paladas estaban llenas de dolor. Su hermana vistió a Bea con un hermoso vestido y su marido trajo vino. Una noche romántica con ella, ya que no podemos cambiar el final. Valoremos el tiempo que tenemos. El día que mi hija llegó a casa de la escuela, dio una cuerda atada a los pies de su madre. Bea gritó de dolor. Resultó que el marido había atado la cuerda al pie de su mujer porque no podía dejarla ir. La hija intentó cortar la cuerda, pero su padre la detuvo. En ese momento se oyó un sonido de dislocación del tobillo de Bia. Fue entonces cuando el marido se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, no podía retener a su mujer. Una semana después, Bia había subido al techo de la casa.